Acá estamos recibiendo lo que se había anunciado en un momento, que era la llegada de 250 contenedores para la ciudad de Salto. Estamos con una tremenda alegría porque se vienen cumpliendo todo lo que tenemos programado dentro de lo que es el proyecto de recolección. Lo que venimos trabajando con la administración para cambiar este sistema de recolección en Salto, hoy estamos viendo que día a día se está cumpliendo. Esto va a facilitar lo que hablábamos en un momento, que era terminar con la recolección en algunos puntos puerta a puerta, mantener la ciudad más limpia, cuidar a los funcionarios y brindar otro tipo de servicio. Hoy por hoy estamos recibiendo innumerables pedidos de distintas zonas y distintos lugares de contenedores. Bueno, acá tenemos ya parte de lo que nos hemos comprometido en traer a Salto. Cabe destacar que esta es la primera partida. Dentro de estos dos containers con contenedores están llegando también algunos contenedores para la constitución, donde también se está sumando el proyecto de recolección a través del sistema de contenedores. Y no queda más que seguir apostando a este cambio de sistemas. Lo único que nos falta ahora son los dos camiones para levantar la poda que estará llegando en los próximos días. Luego las dos recolectoras levantan contenedores y ahí seguiremos avanzando. Estos contenedores estarán en la vía pública una vez que lleguen las dos recolectoras nuevas que estén a disposición, que será a fin de diciembre o la primera quincena de enero. Ahí pondremos todo el sistema en funcionamiento. Recolectoras nuevas, contenedores en la ciudad de Salto. Aumentaremos la frecuencia de la recolección de podas en toda la ciudad. Y hoy todo eso es a base de sacrificio, todo a base de buena gestión dentro de esta administración. Y sobre todo agradecer a los funcionarios que tienen el compromiso de salir adelante con todo este desafío que le hemos planteado en su momento. También el camión lava contenedor que ya llegó, que lo estamos usando en los contenedores que ya están distribuidos en la ciudad de Salto. Digo, es parte del equipo del cambio de sistema. Contenedores nuevos para la ciudad, camiones recolectores para levanta contenedores, lava contenedores para desinfección de los mismos. Creo que estamos cerrando el ciclo de lo que teníamos ya proyectado y felices de que podemos cumplir en todo lo que hemos programado y en todo lo que hemos previsto para estos cinco años de la primera administración que tenemos al Frente de Recolección.